La embajadora de Nicaragua en la República de Corea del Sur, Senia Ruth Arce Cepeda, presentó copias de estilo ante el viceministro de Asuntos de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Nuestra embajadora en Corea presentó sus copias de estilo el día de hoy ante el viceministro de Asuntos de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, compañero hermano Kim Tae-jin. Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante con mucha esperanza, con mucha confianza en Dios, con mucha fe. Vamos adelante creando ese porvenir luminoso que todos merecemos. Los gobiernos de Corea del Sur y Nicaragua, para incentivar la promoción de la cooperación en diferentes ámbitos y la ampliación de las relaciones comerciales, han firmado diferentes instrumentos como el Memorándum de Entendimiento, firmado el 21 de febrero del 2022, siendo su principal objetivo promover la cooperación comercial, técnica y económica entre ambas naciones y desarrollar una relación mutuamente beneficiosa para los sectores empresariales de ambos países, aprovechando los beneficios del Tratado de Libre Comercio vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.